Bueno, hablando de bandana, el año pasado fue un año muy duro para mí a nivel personal. Como varios saben, mi papá está muy enfermo y no sólo para mí, sino para mí, para toda mi familia, toda, toda la familia mía. Y bueno, fue un año duro para todos, tuvimos muchos cambios, cosas difíciles y a final de año hubieron varias cosas que yo dije, bueno, en este momento voy a suprimir algunas cosas de mi día a día para estar mejor dentro de casa, con mis hijos, estar más, con más tiempo, estar más tranquila. Y más allá de que bandana a mí me da muchísima felicidad, cada vez que me subo al escenario y lo veo a todos ustedes o a todos los que van a ver a bandana, que estén ahora mirando. Me pareció que no podía seguir con la exigencia que merece bandana, con el tiempo de ensayo, con el tiempo de giras. Y bueno, fue una decisión bastante difícil. Yo lo siento como que me tomó un tiempo, no es me voy y no vuelvo nunca más, pero bueno, había que ponerle una fecha, un tiempo, para que las chicas puedan seguir tocando, puedan seguir con este trabajo que empezamos hace muchos años. No sólo desde chicas, sino que el trabajo más fuerte empezó en el 2017, cuando volvimos ya nosotras de grandes, y le pusimos mucho trabajo, tanto Lourdes, Lisa y yo, le pusimos mucho trabajo las tres, Virginia también cuando estuvo, le puso mucho trabajo. Y bueno, cuando ella no podía cumplir con la exigencia del grupo, decidimos que era mejor que no siga. Y ella misma no quería seguir porque se sentía tironeada por su carrera. Y a mí me pasa un poco lo mismo a nivel personal. A nivel mi carrera, me pasa en el sentido que sí, que ahora tengo más tiempo, estoy escribiendo un montón de canciones, estoy muy contenta por eso, que lo hago cuando estoy en mi casa. Y ahora que estoy en casa más que nunca, pero bueno, lo hago todo el tiempo, es un trabajo para mí, que disfruto mucho, pero es un trabajo al fin. Y bueno, nada, bandana, yo no quiero que se sientan mal. Bandana no es, viste, no es Boca River, sos Valeria Solista o sos bandana. Vi mucha gente que estaba mal, que me decían, volvés con bandana. La mayoría de la gente es súper cariñosa y lo entiende. Y yo entiendo, acá están mis perros acá, las dos. Lo que pasa es que mucha gente dice, es bandana o nada, es Valeria o nada. La vida no es así, no es Boca o River todo. La música no es así, bandana no es así. Y las tres, ahí está mi hermana, las tres, las tres, Lisa, Lourdes y yo, cuando formamos este nuevo bandana, no fue, es bandana y si no soy bandana, odienme. Ahí estoy leyendo el mensaje de Juli. Ninguna de las tres armó este proyecto pensando, viste, que si una no estaba en bandana se pudría todo. La verdad que es, bandana hoy por hoy es una banda, es una banda diferente. Yo me puedo ir y las chicas seguir igual y no cambia nada. No cambia nada. Bandana es el espíritu, bandana son todos ustedes. Y bandana, las chicas lo pueden seguir representando conmigo. O sin mi persona, porque yo estoy ahí igual, estoy con mi corazón. Bandana soy yo también. Este nuevo bandana es más parte de mí que nunca. El cariño y el recuerdo de toda la gente, cuando vamos al interior del país, que es muy grande, el cariño. Eso para mí no cambia, yo estoy ahí igual. Así que bueno, les quería decir eso. Si yo no estoy en un par de shows, no pasa nada. Y si estoy, estoy. Y si no, pero bandana sigue, bandana sigue, bandana sigue a full. Y bueno, yo puedo no estar, puedo estar y no pasa nada. La bandana es mucho más grande que si estoy yo o no. Así que no quiero que se enojen los que quieren que yo esté todo el tiempo ahí. Y bueno, yo también amo a Mendoza y estoy viendo. Bueno, les voy a cantar una canción un ratito.